Ariana Camacho de la Escuela Sinaí obtuvo plata, Isaac Hernández de la Escuela Rosario Arronis obtuvo oro, Isaac Acuña de la Rodrigo Facio, bronce, Amarili Guerrero de la Asunción, oro, Francisco Zúñiga de la Urdes Plata, Sofía Quesada de la Escuela del Valle, bronce, y Juan Pablo Valverde del Centro Educativo de Los Ángeles, obtuvo oro. Estos son los siete estudiantes de primaria de Pérez Celedón quienes recibieron un reconocimiento por obtener una medalla en la séptima edición de la Olimpiada Costalicense de Matemática. Es que no lo sé, es que me gusta mucho. ¿Para ti son fáciles las matemáticas? Sí. ¿Y quién te enseña matemática en la casa? Cuéntame. Mis papás y en la escuela mi maestra. ¿Y las tablas y todo? ¿Te lo sabes? Sí. ¿Y cómo te fue en la Olimpiada? Cuéntame. Un poco nervioso, pero me fue bien. ¿Contento, sí? Sí. ¿Con esa medalla que hoy andas? Ajá. Mi hermano también ha participado en las Olimpiadas de Matemáticas y en realidad a mí me gusta mucho y me interesa. ¿Y cómo te fue en las Olimpiadas? Bien, gané medalla de oro y participé en las internacionales. ¿Y cuál es el secreto para que a uno le guste la matemática? Esforzarse. Ajá. Pero se verá. Bueno, escuchándote hablar, que también a tu hermano le gustan las matemáticas, creo que es algo ya entonces de familia. Sí, a mi papá también le gustan. Ajá, lo le hace de tu papá. Ajá. Me imagino que ellos están todos contentos del triunfo. Sí. Sí. Ellos participaron en una actividad de reconocimientos que se hizo en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación, ubicadas en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Para nosotros, pues, nos llena de mucho orgullo que esta Dirección Regional obtuviera, de tantos estudiantes que participaron a nivel nacional, más de 3.500 estudiantes. Entonces, este año fueron premiados siete estudiantes de nuestra Dirección Regional, medallistas, tenemos en la categoría oro, plata y bronce. Estamos felices, orgullosos del esfuerzo que han realizado nuestros estudiantes a nivel regional. Hoy quisiéramos tener a todos los que participaron de las diferentes escuelas, de los diferentes centros educativos de nuestra Dirección Regional. Sin embargo, por el tema de la foro, ustedes comprenderán que fue únicamente posible traer a esos siete estudiantes medallistas. Y, si bien es cierto, la disciplina de matemáticas siempre representa un gran reto, pero estamos muy satisfechos porque este año, a nivel país, la participación fue excelente. El asesor de matemáticas dijo que la intención fue destacar su esfuerzo. Olimpíada Costarricense de Matemática para primaria comprende tres etapas. En la primera etapa, igual, los estudiantes se enfrentan a una prueba. Este año se trabajó con la modalidad de que la prueba la elabora a nivel nacional. Entonces, se envía a los centros educativos. Ahí tenemos una primera participación a nivel de centros educativos. Luego se clasifican a una segunda etapa, en la cual también la prueba viene desde San José, elaborada por los asesores específicos, que integran la comisión de matemática, y pasan a una etapa nacional, la etapa final nacional, en la cual también realizan una prueba que mide las habilidades del programa de estudio en cada uno de los niveles académicos que están esos estudiantes matriculados. De esta manera se premió la dedicación y el esfuerzo de esos estudiantes en la asignatura de matemáticas.